buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en nokia c20 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema es la penúltima aquí pulsamos fecha y hora la tercera opción y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción usar hora de la red entonces pulsamos aquí y ya podemos cambiar fecha y hora pulsamos aceptar con zona horaria pasa lo mismo desactivamos esta opción y cambiamos la región da igual salimos de aquí los cambios bien están introducidos y como puedes ver aquí la fecha y la hora ya están cambiadas muchas gracias por ver el vídeo te invito en el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego